Señores, vamos a Jarramplas, hacia adelante, mirad, esto es increíble, mirad, ahí estáis viendo los nabos en los suelos y va Jarramplas caminando en dirección a la iglesia, que es donde está ahora mismo la misa, nosotros vamos para adelante con el micrófono en el canal de Sete Fernández, a intentar documentarlo. Jarramplas tocando el tambor. ¡Venga los huevos ahí! ¡Madre mía! Hay que tener cuidado porque hay un río de agua por aquí todo, y va caminando Jarramplas por las calles de Peornal buscando a la iglesia ahora mismo. Mirad la multitud de gente que hay aquí ahora mismo, pero el hombre sigue como recibiendo impactos de nabos. A ver si nos podemos acercar ahora un poquito más. Tiene que correr un poquito. Ya está a punto de llegar a la iglesia, señores. ¡Pues qué! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! Gracias.